Según el Decreto 1094 de 2020 que reglamentó la Ley 1955 de 2019, la liquidación de las multas deberá realizarse con la fórmula que calcula la Unidad de Valor Tributario o UVT, que según Resolución 111, expedida por la DIAN, se tasó en $36,308 para el 2021. Hay unos cambios en el cambio de salarios, salario mínimo legal diario por el UVT. Quiero decir que si un comparendo que anteriormente se cobraba por un salario mínimo legal diario y ahora se cobra por el UVT, que para el año 2021 quedó en la suma de $36,360 pesos. Eso es lo que se está cobrando ahora, estos valores. Por decir algo, un comparendo que para el año pasado, año 2020, valía $936,000 pesos, ahora ya se incrementó para el año 2021 en la suma de $1,160,000 pesos, que se cobra directamente por UVT de acuerdo a la normatividad vigente que estableció el Gobierno Nacional. La UVT es utilizada como referencia para ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a impuestos y obligaciones administradas por la DIAN, como por ejemplo, cuantías mínimas de retención en la fuente, sanciones o comparendos, límites de ingreso para no ser responsable de IVA, entre otros. Adicionalmente, la Administración Municipal expidió el Decreto 011-2021, donde se establecen beneficios y descuentos a los infractores del Código Nacional de Policía y Convivencia. Y si está de acuerdo con el comparendo, se le da cinco días para que pague el comparendo por pronto pago. Por decir algo, si un comparendo vale $1,160,000 pesos, si paga durante los cinco primeros días, le queda en $580,000 pesos. También quiero recordarle que si la persona no se acerca al despacho a cancelar el comparendo o si de pronto el comparendo fue ratificado en la decisión final del despacho, esa persona, si no paga, se pasará una resolución a la Secretaría de Hacienda para que en la Secretaría de Hacienda le inicie un proceso por cobro coativo. ¿Qué es un cobro coativo? Si la persona el día de mañana, el municipio le puede embargar por no pagar la sanción, le embargan algún bien inmueble, algún vehículo automotor, algún semoviente, ¿cierto?, o algo que la persona tenga a su nombre. Es de tener en cuenta que estos beneficios estarán vigentes hasta junio de 2021. La recomendación es el pronto pago de los comparendos para no verse inmerso en cobros coactivos, y, en general, el respetar la norma para evitar sanciones.